Así en La Habana como en el cielo, se pasea el malecón por las verdades del Caribe Medio siglo de revolución, hay quien vive por amor y quien no vive Así en La Habana como en el cielo, inventarlo se resuelve cada día, cada bola En un café sin café me lo contaron, a la hora en la que mataron a Lola De Chavito te cumplí, de los besos me matí, en la cadeja de los sueños se intercambia el poder A mis ojos, la necesidad que veo, a mis pies las huellas un bloqueo Cayo, beso, mira, mar, buena fe en el Carlos Párez Es el tiempo de mi Cuba que se para sin parar Ay, virgencita, te lo ruego, sé que no te canto nada nuevo Se supone que ahora llega la roqueta Así en La Habana como en el cielo, si no hay yuca y maraca se comenta en la cocina Chiflan taxis del 53, en una mezcla de calor y gasolina Así en La Habana como en el cielo, se oyen conchas del oriente, cada vez del final del río Es la inagotable de talento con sabor, candela de un buen ron que tapa el frío De Chapitos del Congrí, de los besos me matí, en la cadeja de los sueños se intercambia el porvenir A mis ojos, la necesidad que veo, a mis pies las huellas un bloqueo Cayo, beso, mira, mar, buena fe en el Carlos Párez Es el tiempo de mi Cuba que se para sin parar Ay, virgencita, te lo ruego, sé que no te canto nada nuevo Ahora voy a pedir como dice el público Usted dice, que yo me voy pa' La Habana Dice, que yo me voy pa' La Habana Y yo le contesto a mamá, vamos a decir que vamos a ver Dice, que yo me voy pa' La Habana Y yo me voy pa' La Habana Con la R de revolución Y yo me voy pa' La Habana